Oración para hoy Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur. Lectura del Salmo 107, versículos 1 al 3, hoy dirigida especialmente para ti. Ahora, oremos juntos. Señor nuestro Dios y Padre, te doy gracias por todas las bendiciones que has traído a mi vida y por todo lo que aún espero recibir de tu bondad. Te agradezco que por medio de tu Espíritu obrarás cada vez más en mí y en todas las personas para no ser entorpecidos por ninguna consideración humana, sino que podamos ir hacia una meta superior. Señor, guardame bajo tu cuidado, que cada uno de nosotros experimente tu ayuda y tu consuelo en todas nuestras preocupaciones particulares, para que nuestros corazones para que nuestros corazones siempre se regocijen alabando tu nombre. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos y por todo lo que trae con él. Cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida, pero quiero que tú seas mi pincel, mi mano y mi acuarela. Que con cada trazo pueda agradarte y servirte, que sepa expresar la armonía, la belleza, la paz, el amor y la vida que proviene de ti. Que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad, para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento. Enseñame a disfrutar de tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí. Presentante mi vida a las personas que también te aman, que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas. Y te pido con mi corazón que cuides de las personas que amo, dondequiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día, iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche, sienta la satisfacción de un día bien vivido, de la mano tuya y de tu amparo. Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día. Amén. Compromiso. Yo me comprometo a estar bajo tu guardia y cuidado, porque gracias a tu consideración estoy aquí. Gracias te doy por toda bendición en mi vida, Señor, por tu gran amor que me llene plenamente.